Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video a este canal de tecnología. Hoy les diré las 4 razones para comprar un Xiaomi. Quédense en el video, están viendo Ecudroid. La primera razón es que son muy accesibles para cualquier tipo de personas. Y que se puede esperar de una marca que se caracteriza principalmente por su relación calidad-precio. Xiaomi siempre saca celulares con muy buenas características a poco precio. En gama media y en gama baja. Literalmente cualquier persona podría comprar un Xiaomi con simplemente tener 100 dólares. O en otros casos hasta 80 dólares podría comprar un Xiaomi. Razón número 2. Pantallas muy buenas. Cuando digo pantallas buenas me refiero a muy muy buenas. Xiaomi se caracteriza mucho en las pantallas porque pone pantallas de gran tamaño a buena resolución. Y no solo la resolución sino también los colores. Tiene buena representación de colores para el precio que estamos hablando. Razón número 3. La duración de la batería. Xiaomi se caracteriza bastante en muchas cosas. Pero una de las cosas que más se caracteriza es en la duración de su batería. Sus dispositivos llegan a las 33 horas reproduciendo videos sin apagarse. Y se puede pasar más de 8 o 15 horas en llamadas por teléfono. Cuarta y última razón para comprar Xiaomi. Y bueno, la última razón por la que deberían de comprar Xiaomi es por sus cámaras. Esta marca desde que salió ha estado sacando buenas cámaras en todos sus dispositivos. En gama media, en gama baja, en cualquier dispositivo que saque este celular, saca con una buena cámara. Y en muchas ocasiones no simplemente saca una cámara, sino que pone doble cámara, triple cámara, cuádruple cámara. Esta marca sin duda es impresionante. Y bueno amigos, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Por favor suscríbanse, denle mucho apoyo, denle like, activen la campanita para que les lleguen mis notificaciones. Espero haberlos ayudado a decidir su próxima compra de celular. Los veo pronto. Adiós.